El proyecto Gestión y Entendimiento del Flujo de las Aguas Subterráneas es uno de los 30 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, el cual busca atender los desafíos de la gestión del recurso hídrico en el país. Ingrid Vargas Asofeipa, hidrogeóloga y coordinadora del proyecto, explicó algunos de los ejes de acción implementados. Este proyecto de gestión y entendimiento del flujo del agua subterránea se enfoca específicamente en lo que es la capacitación mediante cursos cortos al sector hídrico y también al público en general sobre temas vinculados al agua subterránea, que son la caracterización de los acuíferos, el modelamiento del flujo del agua subterránea, la contaminación del agua subterránea, la remediación también de acuíferos contaminados, son algunos ejemplos de las temáticas que se han cubierto en estos cursos que se han organizado por 10 años en el marco del proyecto. Este proyecto también ha establecido alianzas con universidades extranjeras, lo que ha permitido un intercambio científico para el estudio de las aguas subterráneas. Además, durante el 2021 realizaron actividades virtuales con expertos internacionales, una gira virtual educativa y un foro acerca del rol de la mujer en la gestión del agua subterránea. La coordinadora del proyecto comentó sobre la importancia de incursionar este tipo de iniciativas. La importancia radica en que estamos creando conciencia sobre la importancia de la protección, el uso y el aprovechamiento del agua subterránea, lo cual representa alrededor del 97% del agua dulce que no está congelada en el planeta. En Costa Rica, las aguas subterráneas se destinan a la captación para abastecer hogares y actividades económicas de agricultura, ganadería, comercio y turismo. En Costa Rica, las aguas subterráneas se destinan a la segunda parte de la parte de la más de la parte 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 de la PP. Gracias.